...en memoria de Alfredo Mejina Pérez. Una buena memoria, concentración, imaginación y una fuerte voluntad se requieren para llegar a ser un buen jugador. Es algo más que un juego, es una diversión intelectual. Que tiene algo de arte y mucho de ciencia. Es además un medio de acercamiento social e intelectual. Suenco a todos los participantes. Enhorabuena. Gracias. Muy buenos días. A continuación, tendremos la inauguración de este magma torneo a cargo del profesor Antonio Tejero Villanueva. Muy buenos días. Que nos haya dado esta invitación. A los amigos que nos visitan. Y a todos los que vienen, creo que vienen de San Anáutico, de Campeche, de Yucatán. Que bueno que hoy será de esta oportunidad de visitarnos. De estar aquí en Valladolid. En los partos de la Expoferia. Es su 25 veces que se realiza aquí en nuestra ciudad. Esperando que también gocen un poquitito de las maravillas que tiene Valladolid. Así cuando nosotros salimos, disfrutamos de esos estados. Creemos que es el inquieto de Valladolid. De verdad, recordar a los que conocieron a Elena Peliche. Hubo un gran impulsor del deporte de la GEDESA aquí en Valladolid. Muy inquieto. Yo creo que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de convivir con él. No veo a su hijo por acá, no se asiste. Porque también es un gran exponente de la GEDESA. Pero en fin, yo de verdad me siento muy amagado de contar con ustedes. Compartir un ratito esta mesa que estoy seguro de que aquí su laranda camiseta, la mente despertarla más. Y muchas otras cosas que la GEDESA nos permite ser. De sentir ese orgullo de ser agradecistas. De verdad que, nuevamente, como dijo la compañera Melidora, en nombre de la alcaldesa, la más a la pareja, la más a la que sea, todos nos dan bienvenidos a su casa aquí en Valladolid. Bueno, siendo las 11 de la mañana con 25 minutos, declaro formalmente inaugurado este torneo de la GEDESA, deseando el mejor de los éxitos a todos y cada uno de ustedes. Suerte y aquí habrán muchos ganadores. Gracias. Gracias. Gracias.